Hoy por fin me he dado cuenta ya de que todo esto se acabó Y la verdad es que no lo llevo nada bien Sé que es cuestión de asimilar, pero no vale tanto saber Que ya no haremos nunca esas cosas juntos Y es que no, no es nada fácil de llevar Me está costando tanto, me cansé de pelear Esto me está matando No me quedan fuerzas ya Para seguir soñando No me quedan fuerzas ya Es algo que hay que aceptar Todo tiene su final Pero no puede ser que pierdas todo No me quedan fuerzas ya No me quedan fuerzas ya No me quedan fuerzas ya